El Chaco Avanza Soy Sebastián Volk, gerente del servicio agropecuario SAP Neuland, de la cooperativa Neuland. Hoy les invito para el programa El Chaco Avanza, en el cual vamos a dar a conocer en detalle cuál es el trabajo que ofrecemos o los servicios que ofrecemos en el servicio agropecuario. Con un enfoque en lo que es la sustentabilidad en la producción, lo que es el cambio en tecnología, en cambio en uso de suelo en la colonia Neuland específicamente y cómo asistimos en todo el proceso de este cambio a los productores de la cooperativa Neuland.